Hoy en Chic Magazine hablaremos de un tema que nos interesa a todos, por más años que tengamos viviendo en este país, cómo comenzar una vida en los Estados Unidos. Ya comienza la hora más Chic de la televisión, Chic Magazine por El Venezolano TV. Este programa es presentado por Ahorre en Llamadas a Venezuela con Vox Revolutions, sin trucos ni trampas. Orlando Salón and Spa Julián Chan viste a Laura Estrada El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics Bienvenidos a Chic Magazine, yo soy Luz Camacho. Gracias por estar allí nuevamente en sintonía de Chic Magazine. Hoy como todos los miércoles en Chic Magazine abordaremos temas de sensibilidad y actualidad desde las diferentes perspectivas que nos ofrecen nuestros paneles de invitados el día de hoy. Hoy en Chic Magazine estaremos conversando sobre temas que nos interesan a todos porque aunque ya tengamos años viviendo en este país, hoy en Chic Magazine vamos a hablarles de cómo comenzar una vida en los Estados Unidos. Y para entrar en materia, veamos el siguiente material sobre cómo emigrar acá a los Estados Unidos. Chic Magazine ¿Te gustaría conocer la manera más efectiva y segura de emigrar a Estados Unidos? Para algunas personas solamente la idea de pensar en emigrar les causa pánico, susto, entre otros mil pensamientos. Esto es lo que pasa por la cabeza de los que alguna vez nos hemos realizado esa pregunta. ¿Dejar mi país y emigrar hacia otro destino? Solo el pensar tomar esta decisión tan importante como esta es muy difícil de tomarla. Lo primero que deberás tomar en cuenta es tu deseo real de hacerlo y estar abierto a los cambios favorables y desfavorables. Los aspectos que debes tener en cuenta para tomar una decisión acertada. Lo primero que tienes que evaluar al tomar esta decisión es la capacidad de cambio y adaptación que deberás tener junto con tu familia para asumir tan importante determinación. Tener claro cuál es tu motivación principal o los motivos por los cuales deseas emigrar. Hacer una lista con las ventajas y desventajas más importantes que te afectarían directa o indirectamente. Realiza un estudio a profundidad del país y la ciudad en la cual deseas emigrar para ver si tienes puntos de afinidad con los mismos. Así como también colocar una lista de planes y metas que deseas alcanzar a futuro. Esto te permitirá tener una idea más clara a la hora de decidir. Poner en una balanza todas las cosas que podrás ganar y las que perderás si decides tomar finalmente la decisión de emigrar. Pueden ser muchos los motivos por los cuales has pensado o estás pensando en tomar la decisión de salir de tu país y emigrar a otro destino. Estos son algunos motivos. Inseguridad personal, inseguridad jurídica, mala calidad de vida, poca seguridad de inversión, desempleo y pocas oportunidades laborales. Falta de un buen ambiente donde puedas educar y ver crecer a tus hijos de manera segura. Falta de inversión y proyectos para desarrollar el país y bajas oportunidades económicas, entre otros. Por nombrar solo algunos de los motivos más comunes. ¿Cuál es la vida que deseas para ti y para tu familia? No existen personas con suerte o personas con mala suerte u otras ganadoras o perdedoras. Simplemente las personas que les va bien en su vida o en cualquier área específica de ella son aquellas que hacen las cosas de manera diferente, organizada, con fe y que entregan el 110% para lograr el éxito en las metas u objetivos que se proponen alcanzar. No importa los motivos por los cuales puedes estar pensando o ya has tomado la decisión de emigrar de tu país de origen a un nuevo destino. Al final el objetivo que se busca siempre es el mismo. Encontrar una mejor calidad de vida y un nuevo horizonte para nuestras familias. ¡Oh Dios! Yo me sentí muy identificado con este material que acabamos de ver en pantalla. Estoy seguro que usted en su casa también. El estatus legal, los famosos papeles, son uno de los principales puntos a considerar en tomar la decisión para venirse a vivir a los Estados Unidos. A continuación te presentaremos las diferentes opciones para legalizarte en este país. ¡Chic! 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 Para lograrlo se deben tener en cuenta varios requisitos. En el manual del viajero te mostramos 5 caminos que puedes tomar si quieres radicarte en este país y acceder a la llamada Green Card o residencia permanente. Si tienes parientes en Estados Unidos, uno de ellos puede aplicar para tu residencia siempre y cuando se trate de un hijo, un padre, un hermano o tu cónyuge. Pero solo puede hacerlo si es un ciudadano estadounidense mayor de edad. También pueden solicitarla los familiares que son residentes permanentes, aunque solo para cónyuges o hijos solteros. Para acceder a una de las 50.000 visas que sortean anualmente, se debe aplicar de una forma digital a través de este libro. La inscripción se hace al inicio de cada año fiscal, es decir, en octubre. La Green Card obtenida beneficiará también al cónyuge del ganador y a los hijos solteros menores de 21 años. No podrán aspirar a la lotería los ciudadanos de países con alto número de inmigrantes hacia Estados Unidos. Una de las visas más famosas es la H-1B, que sirve como trampolín a la Green Card. Y esta visa la pueden pedir aquellos profesionales que tengan el título universitario. Para los actores, atletas, modelos y otros profesionales relacionados al medio artístico, existe una visa llamada O-1, la cual se otorga hasta por un plazo de tres años, pero puede extenderse indefinidamente, y el fin último sería aspirar a la residencia permanente. También existe la L-1, que permite buscar un patrocinador para obtener la Green Card. Y para los inversionistas, la visa EB-5, luego del cual pueden pedir residencia permanente. Pero para calificar, se debe hacer una inversión de un millón de dólares en Estados Unidos y crear al menos 10 puestos de trabajo de tiempo completo. Quienes sean víctimas de violencia, ayuden con el gobierno estadounidense en la investigación de casos relacionados con el crimen, pueden pedir diferentes tipos de visas según el caso y así aspirar a la Green Card. Si lo estás pensando, busca la opción más adecuada a tu situación. Recuerda que obtener la Green Card no es igual a obtener la ciudadanía. El programa del día de hoy va a estar muy interesante con este material que acabamos de ver y toda esta información relacionada a este tema. Va a estar muy, muy bueno el día de hoy. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Yo soy Luz Camacho. Ya regresamos con más de Check Magazine con invitados súper especiales. Nuestro tema del día de hoy, ¿Cómo comenzar una vida en los Estados Unidos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!